La noche llanera Pulapes de piedra, cansancio y madera Que llevan mis sueños de polvo y azul Pulapes de piedra, cansancio y madera Que llevan mis sueños de polvo y azul Cuando los añeros florecen las bardas De viejos abuelos que el tiempo olvidó El río es un lazo de arena que piala La luna perdida allá en mi niñez El río es un lazo de arena que piala La luna perdida allá en mi niñez Y no te sombras que fui bebiendo Cuando tu nombre se me perdió Y escribo coplas a las estrellas Para que sepas en donde estoy Y escribo coplas a las estrellas Para que sepas en donde estoy Por sus calles andan guardiándose el viento Siguiendo los brillos del algarrobal Cuando en la mañana levanten las hachas Por el bosque muerto se irán a rezar Y sigue la zamba llenando tus noches Por esa llanista que fue mi querer Es muy importante Es un triunfo de la diplomacia Un triunfo del diputado Danilo Flores Que desde que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación Ha llevado... Bueno, su furamento fue por el Distrito General San Martín Y por su Rioja Y en estos meses ha tenido muy presente esto Y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Me consta porque lo tuve... O sea, lo tuve que acompañar en este tiempo de gestión Por la dirección nuestra Que ha sido maravilloso lo que ha hecho Ha interactuado Ha presentado proyectos de cooperación Especialmente con Turquía A través del TICAT En el cual está pidiendo una ambulancia para el Distrito Ha presentado proyectos de declaración de interés De diferentes eventos internacionales Bueno, y ese protagonismo lo ha llevado A que el cuerpo diplomático Que ha enviado a esta embajadora A Gioconda Úbeda Para los 427 años de la fundación de La Rioja A los actos oficiales Invitada por Danilo Flores Ha decidido venir Y bueno, creo que hasta ahora Por lo que me ha comentado Se está llevando la sorpresa del buen trato Y del cariño de este pueblo Que la verdad está muy bello Mire, yo le voy a dar un ejemplo claro El 25 de mayo, el viernes que viene Por tratarse de la fecha patria Todo el cuerpo diplomático se junta En el Tdeum Y en diferentes actividades Que convoca al presidente de la nación argentina Y vamos a tener una diplomática Que va a estar hablando al resto del cuerpo Sobre Ulape, sobre San Martín Sobre su producción Sobre su gente Entonces, ¿en qué beneficia? Y si todos hoy con un celular Nos conectamos al mundo Necesitamos... Ulape es parte de la provincia Pero también es parte de la Argentina Pero también es parte del mundo Entonces, esa es una propaganda Esa es una voz que va a empezar A interactuar con los demás Y llevando el mensaje de este pueblo Nadie habla de lo que no conoce Que venga y que conozca Que sea la primera Y ahí atrás De ese conocimiento Puede venir el progreso Inversiones, etc O alguien va a ir ¿Vos te casás con una chica Que no conocés? Bueno, entonces ahí Por eso son relaciones internacionales Relaciones Las relaciones son Como las que tenemos en casa Uno cuando invita a alguien Lo invita Pone el mejor mantel Pone la mejor vajilla Trata de que se sienta muy bien El invitado Y ahí Empieza una relación Bueno, aquí pasa lo mismo Ulape hoy Comienza a mirar al mundo Entonces, esa es la visión De, por lo menos Lo que nos pide El diputado Danilo Flores Diputado nacional Primero agradecerle a ustedes Por estar acá en nuestro departamento Especialmente Llevar esta información Que es importante para todos Iniciamos con Con nuestro departamento Pero la idea En cierta manera Uno está Dentro de las comisiones De relaciones interiores Y culto Y nos da posibilidad De ir trabajando Con las distintas embajadas De distintos países A donde Hemos visto También de que las embajadas Tienen convenio de cooperación Y que eso favorece A las distintas Por ahí circunstancias De distintos departamentos De la provincia misma Para ver Las situaciones De la misma Nosotros queríamos Traer en esta ocasión A la embajadora De Costa Rica Que bueno Ellos están predispuestos A visitar nuestra provincia Departamento Y de esa forma Interiorizarse De la historia Del mismo De su producción De su necesidad Y bueno Yo creo que hay Una muy buena relación Especialmente Con las embajadas Y que tenemos que aprovechar En el buen sentido Tratar de ver Qué convenio de cooperación Se pueden firmar Para beneficiar A nuestro pueblo Yo creo que Son granitos de arena Que se van colocando Para poder construir Una gran obra Y es lo que estamos haciendo Estamos Nosotros próximos A firmar un convenio Con Turquía Por algunas Cuestiones Que ha manifestado El Intendente Como les decía El tema de salud Y esas cuestiones Así que Será la próxima visita Pero bueno Yo creo que Como dije anteriormente Este es un inicio Tratar de trabajar Fuertemente Donde nos tocó estar Gracias al pueblo de Rioja Y bueno Y representado De la mejor manera Y tratar de traer Soluciones para la gente Ellos tienen La verdad Que un crecimiento Importante Tienen la economía Que está fluctuando Y la verdad Que eso es importante Destacar Y también tienen Muchos convenios De cooperación Que hacen A que nuestros pueblos También se puedan beneficiar Como también Otras embajadas Ustedes Si podrán Lo han visto En lo que hace A mi función Dentro De la comisión Estamos ya relacionándonos Con la embajada De Cuba Estados Unidos Con la embajada De Turquía Tenemos próximamente La embajada De Panamá Y bueno Ahora Costa Rica Y estamos tratando En cierta manera Uno Cuando usted en esta función Siempre trata De ver Que podemos lograr Por nuestros pueblos Y ustedes saben Que yo vengo mucho De la gestión Y me apasiona mucho Del tema De la gestión Especialmente Y hemos logrado Tratar de relacionarnos Con la embajada Porque vemos Que hay posibilidad De que nuestros pueblos Se beneficien Especialmente Nuestra gente Así que Hemos puesto Un poco La atención Ahí en esa parte Y creo que podemos Conocir Sí, gracias a Dios Se nos dio La posibilidad A través de las gestiones Que había hecho Danilo ¿No es cierto? Como diputado nacional De que nos visite Una embajadora Esta vez La embajadora De Costa Rica Que estuvo En nuestro departamento Y bueno Que está muy conforme Muy contenta De haber compartido Una mañana Y casi tarde Digamos Este Con los alumnos De las escuelas De acá de Ulape Del secundario También del profesorado Y bueno Este Contento por Enlazar lazo ¿No es cierto? De amistad Con Con Representantes De otros países Seguramente Seguramente Y también De toda la región Porque ella Estuvo visitando Desde ayer La ciudad Capital También estuvo En Talampaya Y bueno Y se lleva Un panorama Y preguntaba También sobre Las distintas Actividades Que hay En toda la región Especialmente Uno le Puso énfasis En lo que tiene La región De los llanos ¿No es cierto? Y bueno Llevándose Por supuesto Un panorama Muy Muy distinto A lo que ella Piensa O tiene En su país ¿No? Pero bueno Con sudora De la situación También de nuestra región Y creemos Que hemos cumplido Con esta visita Y con La expectativa Que ella Sí Eso nos llena A nosotros De orgullo Nos pone muy contentos ¿No es cierto? Que la posibilidad Que nos haya dado Ella de estar acá También Nosotros hemos cumplido Con Con Leindal Un recibimiento Acorde a su investidura ¿No? Así que bueno Muy contentos Por eso Bueno Que tienen mucho potencial Que han sabido Preservar Lo bueno que tienen Y eso es un buen inicio Para continuar En el mundo de oportunidades Que ahora Se está generando Porque ahora Hay que estar muy abierto A las oportunidades Pero hay que tener muy claro Hacia donde se quiere ir Yo creo que lo tienen claro Creo que pueden explotar Mucho más Esa riqueza natural Que tienen Y me refiero A que por ejemplo Me parece que aquí Podrían cultivar Un montón de cosas Que no cultivan Y que seguir generando Todo lo que es El trabajo Con la producción De los bovinos Y los cabritos Y todo lo que hacen ¿No? Entonces La calidad de su gente Esa belleza Por lo menos Lo que he podido ver Hasta aquí Hasta llegar A esta comunidad Donde estamos ahorita Compartiendo De ULAPES Ese acompañamiento De la montaña En mi país Hay muchas montañas Pero no la tenemos Tan cerca Ahí pegadita ¿Verdad? Sin esa distancia Que nos da a veces La falda de la montaña Si no El corte de la montaña Y el llano De una vez ¿No? Y creo que Tiene muchas cosas Maravillosas La verdad Que me lleva Una gran impresión Y sé que van A tener un buen Yo me vengo a enterar Ahora en la visita Porque son las cosas Que uno se entera Cuando llega A una comunidad A un pueblo A una región A un departamento Y sale de las capitales ¿Verdad? De las provincias O de los países Las capitales De los países Y es que me vengo enterando Que tienen Que tienen la riqueza De estar rodeados De montañas de oro Yo creo que Que eso es una gran riqueza Que yo tengo Una visión Muy ambientalista Porque mi país La tiene Nosotros no No tenemos Permitida Ni la exploración Ni la explotación De la minería Ni tampoco De productos fósiles Esa es una decisión Que ha tomado El país Yo respeto Quienes deciden Hacer la explotación Pero mi país Ha decidido No hacerlo Entonces yo tengo Una visión Muy parcial ¿Verdad? Pero de todas Maneras Si alguna comunidad Algún país O alguna provincia Decidiera hacerlo Ojalá que lo hagan De una manera Que primero Preserven La calidad de vida De sus habitantes Antes de privilegiar La ganancia Entonces Que son libres De decidir Lo que quieran Pero También pienso Que lo más importante Es preservar Lo que uno tiene Sí, bueno Vengo de una cultura Ambientalista Que lo practica Pero también Tienes respeto Las decisiones De los pueblos Que no son El mío ¿Verdad? Embajadora Muchísimas gracias Ojalá Volvamos a tenerla Muy pronto Por acá Por esta tierra Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Por toda la calidez Y le mando Un abrazo También A todos Los que no Estuvieron acá Y que sientan Que con todo Lo que he vivido En este día Como dije Eterno Porque hemos compartido Bastante Y todavía no falta He podido Percibir El espíritu De lo que tiene Todas estas comunidades Aledañas A la comunidad Aquí en Lades ¿Verdad? ¿Verdad?